Sí, es de una tienda que se llama Cossion, miren qué lindo estás, como pueden darse cuenta en la puerta del refri tiene este espejo, el cual tiene luz LED, lo cual creo que está padrísimo para sentirnos como que más pro a la hora de echarnos nuestros productos en la carita, para verte ahí, para reflejarte, para pues nada más alumbrarte, a lo mejor si necesitas maquillarte, premio doble. Y por dentro se ve de esta manera, vean qué bonito está, hay de varios tamaños en esta tienda, creo que este es el más chiquito que había, aquí atrás de la puerta podemos ver esta rejita en la que yo creo que se acomodarían mejor unas mascarillas de tela, unos sueritos muy 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 delgaditos o alguna crema tipo retinol muy delgadita, porque la reja no tiene como que mucho espacio, a lo mejor es un dedo nada más de espacio. Por la parte de aquí adentro en el centro tiene esta rejita para dividir los compartimentos, si no quieres tener ahí como que la división, pues nada más la quitas y ya te queda un espacio más grande, incluso te podría caber como que una botella grande de bloqueador o a lo mejor algún perfume. Y si la quieres, pues nada más la pones y ya, aquí arribita pueden ir como que... Aquí arribita pueden, déjenla pongo bien, es que no veo y está un poquito pesado, ¿eh? Está padrísimo, bellísimo y algo que deben de tomar en cuenta es que no es fría como un refri normal en donde hasta se ve el airecito, ¿no? Como que el hielito saliendo no es así como que un iglú aquí, ¿no? Lo únicamente frío dentro del refri es la parte que pueden ver en azul, eso es lo único frío dentro de él, pero obviamente lo azul al estar frío va generando cierta temperatura dentro de todo el refri. En lo personal a mí me encantó, además el detalle del espejo LED se me hace padrísimo, siento que le da como que otro aire, como que otra imagen. Divino, divino, divino. Y además de que está divino y te puedes ver divina en él, les voy a contar las principales ventajas de tener un refricito de estos. Prolonga la vida y reduce las bacterias de tus productos. La temperatura se puede ajustar, la tienda te da un año de garantía en cuanto al refri. Al prolongar y disminuir el crecimiento bacteriano, permite una mejor penetración más profunda. Se escuchó bien raro. Además de que a la hora de aplicar tus productos te va a ayudar a desinflamar la carita, recordemos que el hielo como tal o lo frío te ayuda como que a desinflamar. Este refresito es fabricado con materiales que son amigables con el medio ambiente. Por si les interesa adquirir uno de estos, ya sea en sus grandes presentaciones o en una presentación más chiquita como este, que chiquito la verdad no se ve tan 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 chiquito porque ustedes vieron incluso que me costó trabajo cargarlo. Si a ustedes les interesa adquirir alguno de estos refresitos.